Hola chicos, hoy día vamos a hacer un postre que creo que está dentro del rango de mis favoritos. Aparte ya saben el sufrido de limeña, de la creme brûlée, del cheesecake y sobre todo el chocolate, pero está casi llegando a los favoritos, que es el soufflé caliente al gran manier. Lo vamos a servir con una salsa de vainilla y van a ver lo exquisito que es este postre. Yo les recomiendo que si no tienen vaina de vainilla, no se preocupen, pero sí les pediría que traten de hacer por este postre el esfuerzo de tener la vaina de vainilla, por el simple hecho que le da otro aroma al sufré y lo hace más delicado y fino. Felizmente que en el Perú ya la tenemos la vaina de vainilla y la pueden encontrar. Mientras vamos a vigilar que nuestra leche no se rebalse, no se queme y que haga una infusión con la vainilla. Esta infusión va a ser que vamos a darle el primer hervor y la vamos a dejar ahí un ratito para que esté agarrando la leche y los olores. Luego vamos a colar la vainilla, la vamos a lavar y la vamos a guardar, por supuesto. Y regresamos. Todo esto. Aquí a la olla y le vamos a dar punto. Recesándolo a la olla le vamos a dar punto acá, que es un pequeño hervor que con la harina que tiene va a agarrar un poquito de cuajadito. Ya, una vez que tomó punto, apagamos. Lo movemos bien para que no le pase nada de grumo ni nada. Vamos a batirlo un poquito con un batidor de alambre. Como ustedes podrán ver. Vamos a poner crema chantilly. Que con eso ya es su muerte total. Y al otro le vamos a hacer su huequito acá. Y lo vamos a servir con la cremita de vainilla. Que es así. O si no tienen jarrita, la pueden poner con el chisguete para que entre más adentro, así como una especie de inyección. Que es así. ¡Gracias!